Indestructible Como un gran sol Que nos unió al fin Irresistible Separación Inconcebible Tu reacción Qué triste estoy Sin tu calor Fue falso amor El escondido En ti Voy por el mundo Sin comprender Tu modo de ser triste final Y mi razón Alcanzará Otro calor Indestructible Fue nuestro amor Indestructible Fue la ilusión Que en ti Nació Que en mí prendió Como un gran sol Que nos unió al fin Música 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 Indestructible Indestructible Pasan Pasan los días Pasan los años Y cada vez Yo te quiero más Música Música Indestructible 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 será, indestructible Indestructible será, indestructible Indestructible será, indestructible